No, mira. Tiene asiento, tiene asiento. No, no, no. Eso no. Ahí está. Ahí está. A ver. ¿Qué? Son celdas. Es solar. Sí. Es una moto solar. No gasta gasolina. Toma, cachito. Ni diésel. Anda la moto al lado mientras se carga. Ah, no. Se carga mientras uno no está en la moto. Ahí está. Estas motos. O con el calor del queque. El queque de buen hombre. Yo quiero dar la edición. O uno puede andar acá atrás y las deja cargar. No, mira, la gracia de esta moto, primero, es el concepto. Es que la economía va bien. El Estado va a hacer poco y nada por ti. Te va a cobrar impuestos nomás. Ah, ya. Sí. Eso es lo que va a hacer básicamente. Que no perdonan nunca. No perdonan nunca. No. La alternativa es ir a trabajar al Congreso o a pitutarse en el gobierno. Si sale franco, ustedes me llaman. Estamos todos pitutados. Yo no puedo ser ministro ni nada, tú sabes. O abaratar los costos de uno con un producto como este, que es una moto que se alimenta en forma solar. Sí, pero la gracia, porque la interesante de esta moto es el concepto que yo te decía. La economía va para arriba y la alternativa es que el Estado te ayude o que tú te ayudes. Esta moto la diseñé yo, siempre con apoyo al franco. Es pininfarina, ¿eh? Esta, porque uno en la vida es corta, hay que hacer todas estas cabezas de pescado que uno quiere hacer. Esta es una moto que funciona a electricidad y a benzina. Tú apretas un botoncito. Es híbrida. Híbrido. Acá está. Puede andar en motor, energía o mixto. Oye, perdón. Si una motocicleta, una motoneta ya es un vehículo muy eficiente porque da mucho quilometraje por un litro de combustible. Si es híbrido debe ser aún más eficiente y por lo tanto muy buena oportunidad para la gente que ahorre plata. No solo eso, tiene toda la razón. De hecho, en China está prohibido las motos a benzina. Andan muy poquitas, todas son eléctricas. Yo le puse a don Richard que pusiera los videos, pero no, no, estoy molestando. Pero usted puede ser representante, puede traer de estas motos, las diseñamos y se fabrican en China. En la fábrica Wantan. ¿Pero estas tú las vas a traer para vender? No, yo las licencio. Ah. Yo las licencio, yo te las vendo desde China, desde tu oficina, china, arroba, gmail, gmail. Para ponerle una marca. Y le ponen la marca que quieres, por ejemplo, o modelos. Podría ser marca la red. O podría ser modelo señora Magdalena. ¿Sí o no? Claro. ¿Qué sí? O mañaneros off-road. O mañaneros, o don Ministro, don Felipe. Mira esta moto, porque están pidiendo de todas partes que la mostremos harto. Es que no es una moto cualquiera, es una moto aparte de linda, de bonito diseño, de una moto que puede ser eléctrica. Mira el cargador acá abajo. Sí. Acá está. Puede ser solar, pero puede ser tres cosas, Antonino. Solar, eléctrica o benzina. Así es señora Magdalena. Tiene tres alimentos posibles. Entonces tú vas a la casa de tu suegra y enchufas y le sacas energía eléctrica gratis a tu suegra, para que compense un poco esta cuestión. Consumen mucho electricidad. Nada, gastan, si tú la cargas todo el día, gastarán dos mil pesos, mil kilómetros pesos. Está homologada. De hecho, mandé la foto, tampoco está, pero nos demoramos dos años. O sea, homologada significa que puede andar en Chile y no hay problema. Puede sacar patente. Yo me demoré dos años. Permiso de circulación. Permiso de circulación, nos demoramos dos años en eso. ¿Cuánto cuesta al público una moto de esta? Sí, el precio allá en China, o sea, el precio de China primero. Ya. Ahí vamos a hacer una más bonita. Estoy consiguiendo una que diga Lamborghini, porque uno queda por allá. Pero no podía ser eso. Si puedo, se paga lo de esta. Pero si la marca tiene una división de autos, deben tener todas las categorías bloqueadas. No, pero si mandamos a hacer también autos solares, estamos todo en esa otra. Pero no le voy a poner Lamborghini, po. Estoy preguntando cuánto me cuesta. No sé si lo puedo hacer, uno es soñador, uno puede hacer lo que quiera. Lógico. Si el Lamborghini te va a decir... Señora Magdalena, si ya fui capaz de predecir el comportamiento de los mercados con dos años de anticipación, ya no importa nada. Pero no se la voy a pintar. Eso en China. Eso en China. Ya. Espérate, esta marca puedo ponerle Parisi. Le encantan los nombres. Parisi. Vicepresidente puede ser... ¿Italian? No, Parisi solo. Bueno, aquí... Pero yo estaba pensando, es que tienen buenos diseñadores. Yo hablé... Yo siempre hablaba con gente de la fábrica técnico y a estos gallos no les interesa el diseño. Ahora encontré una empresa de diseño de motores y una empresa que es paralelo. No hacen motores, diseñan motores. Y otra que diseñan productos. Y hacer las tipo Lamborghini sería negro con unos filetes rojos y un escudo así amarillo o rojo, algo bonito. Es muy cara. ¿Cuánto cuesta esta moto? 700 dólares. A usted ayúdeme, don Felipe, que sale. 350 lucas. Menos, pues está... ¿A cuánto está? Si el dólar está a 480 pesos. 350. Lo estoy sacando a 500, son 350. A 480. Bueno, 700. 700 por 480. Ese es el costo. Calcúlelo. Ya, 300 lucas. 350 por 480 son 168 lucas. Listo, claro. Está, está. Usted es tu calculadora de goma. Vamos de nuevo. 700 por 400. Reprobado, don Eduardo. 700 por 480. Por 480. 320 es igual... 336. 336. Por eso decía 350, porque siempre es mejor... Sí, pero son redondidas. Oye, 336 es muy barato. Ese es el costo que yo te cobro en China. Ya. En realidad, aquí hay un 5%. ¿Por cuartas unidades? Ah, en los contenedores, ayúdeme. Ah, no se entiende. Es que usted ya... Es que el numerito quedó. Sí, es que yo soy... Para que sepamos. En Chile no son 360... No, no eran 360. 350. 350 no... 336. Que hoy... Peor. 336. 336, señora Magdalena. Es que yo...